Alcedo Herrera, ¿qué le pasó? Yo estoy llegando a la casa, me quitaron 36 mil pesos, el tipo de rabo chido, el indiesito, tiene barba, tiene mucho tatuaje, tiene unas cruz en el pecho, un artiano como de 180 libras. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme. Ellos me agarraron, me pusieron dos pistolas. ¿Me pusieron? Dos pistolas. ¿En qué calle fue eso? En la calle L, Alto de la Javiela. Cuando me dijeron, me tienes que dar todo, yo fui y le dejé todo, está bien. Pero, si hablas te voy a explotar la cabeza. ¿Le dijo uno de ellos? Uno de ellos, el artiano, como de 180 libras el artiano. Y para ahí, en rabo chivo, como de 180 libras el artiano, pero está bien. ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Yo trabajo en construcción, yo entiendo muchas cosas en la construcción. ¿Qué cantidad de dinero fue que le llevaron? 36 mil pesos. ¿En efectivo? ¿Ese dinero de qué era? Era para, yo compré un muchachito, que el ingeniero me había depositado hasta un dinero para yo pagar esos espacitos. Y ellos fueron y me lo quitaron todo. 36 mil pesos. ¿Y qué más? No, nada más fue dinero, pues se llevaron y la tapita de testigo celular. Bueno, ¿a qué hora fue eso? A las 8 de la noche. ¿En qué calle? Calle L. ¿Del sector? A toda la Javiela. ¿El nombre es Julio? Alcedo Ejeras. ¡Gracias! ¡Gracias!